¿Cómo dice el dicho? 10 años contigo La medicina cura El amor sana Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso Y junto a mí, Fernanda Rivas ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, muy contenta de estar una vez más con ustedes Gracias por recibirme Te queremos, gracias por venir Yo los quiero más Oye, a ver, platícame acerca de este capítulo Que está muy interesante Y es un tema muy, muy actual Totalmente, bueno, es un capítulo Que la verdad me gustó muchísimo Porque habla justamente de lo que estamos viviendo ahorita Que es la cuarentena Lo que todos estamos pasando, el estar encerrados en nuestras casas La convivencia con nuestra familia, así 24-7 Entonces, pues bueno, habla un poquito sobre el respeto La paciencia El que cada quien tiene como su rol en la familia Y que, bueno, también los cuidados que debemos de tener Y las consecuencias que puede haber Si no los tomamos Oye, Fernanda, en este capítulo Tu personaje se llama Rocío, ¿no? Y Rocío es una niña consentida Que a lo mejor está acostumbrada a que le hagan todo Cuéntame, ¿cómo fue que sobrevivió este encierro de 24 horas con la familia? Y nos volvieron locos Bueno, al principio este personaje sí está bastante disgustada Porque obviamente está acostumbrada a salir con sus amigos, de fiesta Le gusta un chavo, entonces, bueno No, pues sí, claro Siempre le intenta ligar, intenta salir con él, hacer TikToks Que esto está muy de moda Entonces, bueno, cuando llega esta pandemia Dice mi mamá, ¿sabes qué? Me encierro Se empieza a poner rebelde Las cosas se empiezan a cambiar Empieza a haber problemas entre todos Ya sabes, me peleó con la hermana Con el hermano Con la mamá Con el papá Hasta el novio termina mal conmigo Entonces, pues bueno, eso Entonces, si no se lo pierdan No quiero espolear nada Para que vayan a verlo Y se piquen un poquito Oye, pero a ver Entonces no viste al novio Durante toda la cuarentena Ay, el problema es que sí lo vi Ni siquiera es mi novio Nos gusta el mismo chavo A mi hermana y a mí Oye, entonces rompiste la cuarentena Y justo eso es lo que empieza a provocar Como todos los problemas dentro de la familia Ok, lo voy a decir Nos contagiamos Bueno, yo no Pero mi hermana Almendrita Que es la protagonista de esta historia Se contagia Luego empieza a ver un rollo Al parecer a mi abuela también le da Entonces es justo lo que intentamos tocar Y enseñarles Como que hay que cuidarnos Y no hacer menos esta enfermedad Bueno, esta pandemia Que nos está atacando a todos Porque de repente Las personas jóvenes Como es tu caso El caso de tu personaje Pues pueden decir Como de que Ay, no me va a pasar nada Pero está el ejemplo de la hermanita Está el ejemplo de los papás De la abuela Entonces pues Definitivamente es un capítulo Muy importante Que nos enseña Que hay que cuidarnos Seamos de la edad que seamos Porque siempre vamos a tener Amigos, familias, seres queridos Que a lo mejor están En situaciones vulnerables ¿No crees? Exactamente Yo creo que No porque seas joven O no sé No tengas alguna enfermedad Que te ponga como Un poco más en riesgo Significa que no tienes que cuidar Porque obviamente Somos como Los que contagiamos a los demás No sea a los adultos A gente un poco más propensa Que les toque peor Entonces sí Siempre cuidar como Todo lo que hacemos Tomar los cuidados necesarios Y quedarnos en casa Si podemos Yo creo que es lo esencial Quedarnos en casa Digo, hay que trabajar también Pero tomar sus medidas Por ejemplo La sana distancia Aquí traemos el cubrebocas Ahí traemos el cubrebocas Está todo desinfectado Familia bonita del Dicho Exactamente Fernanda, muchas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes Una vez más Familia del Dicho Gracias por ver este capítulo Y todos los capítulos De Cómo dice el Dicho Y recuerden que aquí cumplimos Diez años Gracias a ti ¡Suscríbete al Dicho